Estamos ya bajando el cerro, venimos desde la parroquia Novoa, estamos ya bajando el cerro, estamos ya bajando el cerro para llegar a un 24 metros de final. Estamos ya bajando el cerro, estamos ya bajando el cerro. Aquí parece que hemos bajado, pero no, todavía falta otro trapo. Es como una parte intermedia del plan. Ya aquí creo que siquiera es donde bajar a unos 500 kilómetros. 500 kilómetros en una bajada y aquí tenemos unos kilómetros rectos. Son flacos. Y ahí ahorita son los kilómetros. Aquí ya comenzamos otra vez a bajar hacia abajo. Para llegar hasta abajo del valle de 24 años. Aquí esta curva muy suave. Hay que bajarlo suave porque tienen unas cuerdas muy pronunciadas. Hay que bajarlo con precaución. Todavía tenemos a luz del día. Creo que están las 6 y 30. 6 y media ya. No. 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 un rato de misterio Pero yo voy a leer Le pongo una impresión de siempre que lo que sucede su vida y bueno... Aquí ya vamos de regreso bien ¡Gracias!